Entonces esto es lo que va a pasar siempre El jugador Terran va a intentar moverse Va a intentar atacarnos Él veis que no me está intentando negar la creep Lo cual es un grave error Pero bueno, él se mete dentro de la creep Lo cual me da una terrible ventaja Vais a ver, lo voy a poner a cámara lenta Esto es precioso chicos, fijaros Esto es una... En serio, me saltan las lágrimas Fijaros que cosa más hermosa Precioso, de verdad, maravilloso Entonces siempre que se meta él en la creep Tenemos una ventaja tremenda y lo castigamos Como veis le he metido una follada increíble ¿Qué hay que hacer ahora? Atacar Pues esa es la tentación muchas veces Y aquí veis que ataco Porque lo tengo muy a huevo, vale chicos O sea, lo tengo totalmente a huevo Cargarme la fortaleza de esta planetaria Y no hay ningún problema Pero nunca pasemos de aquí, vale chicos Nunca nos metamos en su base Porque es aquí donde perdemos todas las unidades Nos revienta Entre estos callejones Los marines se esconden Nos cuesta mucho pillarles Y nos hacen un destrozo Nos destrozan el ejército Nos hacen un contraataque en la base Y nos follan vivos Nos vamos a arrepentir Realmente si queremos atacarles en la base Entonces no lo hagáis Como veis, insisto Puntos fundamentales Expandirnos nosotros Defender las expansiones Como veis aquí tengo espinas Y ahora voy a defender con esto Este ataque que quiere hacer aquí el tío Expandirnos nosotros Intentar si podemos negarle nosotros las expansiones Pero siempre, sobre todo Que sea dentro de la creep Que nos da una ventaja tremenda Y esta composición de unidades Cerlings y Bailings Como os decía Este gameplay en concreto Como los Terran siempre suelen hacer más o menos las mismas estrategias Considero que pueden ir muy bien Esta composición de unidades en concreto Cerlings y Bailings La ventaja que tiene A lo mejor no es perfecta Por supuesto que no es perfecta Pero una de las ventajas que tiene Es que es muy fácil de controlar Prácticamente no necesita que hagamos micro Es decir, prácticamente No tenemos que utilizar habilidades con ella No tenemos que hacer absolutamente nada raro Simplemente cogerla Dar la orden de atacar Y muchas veces funciona A veces no Normalmente cuando atacamos con Cerlings y Bailings Queremos adelantar un poquito con los Cerlings Al ejército enemigo Y que los Bailings impacten justo por delante Y los Cerlings se puedan atacar desde detrás En fin, es una técnica muy fácil Simplemente avanzamos un poco más Y le damos a la orden de atacar Cuando ya tengamos el ejército enemigo rodeado Muy sencillo, ninguna complicación De hecho lo vais a ver En cuanto se produzca otra cosa de estas Otro encontronazo Lo vais a ver sin ningún problema Debería haber tomado esta expansión También, solo por seguridad Y debería haber tomado también esta ya Pero bueno No soy un jugador perfecto Eso está claro Más o menos Quizá juego un poco más tranquilo Porque me sentía muy tranquilo Con la Crypt tan avanzada Negándole esta expansión Viendo cualquier movimiento que haga Gracias de nuevo a la Crypt Porque como os digo Me da visión del mapa A donde esté extendida Entonces me siento muy muy seguro En estos momentos Y os tengo que decir con sinceridad Que durante la mayor parte de la partida En ningún momento me sentía amenazado Y en ningún momento me sentí muy mal Y bueno Vamos a poner esto a cámara lenta Porque es precioso chicos De ver Fijaros Esta visión Como veis Adelanto primero con los Zerlings Y se quedan los Bailings ahí ¡Pum! Y justo cuando doy la orden de atacar Le revientan toda la parte delantera Y se quedan los Zerlings atacando por detrás Siempre como os digo Intentar dar la orden De que pasen por delante del ejército enemigo Y luego atacar Porque si no los Zerlings Se quedarán atacando por delante Y los Bailings tardarán bastante En empezar a impactar En empezar a hacer esas explosiones Así que tenedlo en cuenta chicos Como veis aquí de nuevo Intento... No, no intento Bueno, debería estar expandiendo más la Crypt Estuvo un poco lento por lo visto Pero eso también tenéis que tenerlo vosotros en cuenta Si veis que no sois los evidentemente buenos con la Crypt Pues tenéis que entrenar y entrenar Hasta que, en fin Seáis rápidos con la Crypt Y consigáis llenar el mapa De la sustancia viscosa y púrpura Lo antes posible Aquí veo una oportunidad Digo, a lo mejor tiene una base aquí Y efectivamente el tío tenía una base Llega un punto que él mismo Entre las pérdidas Y que no tiene tanto... Tanta habilidad No somos jugadores Tampoco es muy pro Pues no puede defender todas las bases Le pillo esta y se la destruyo Esto es un daño Obviamente muy grave Veis que salgo de la Crypt En esta ocasión, lógicamente Pues estaba completamente justificado Porque, en fin Estaba a huevo, chicos O sea Esto siempre que lo veáis Aprovechadlo todo lo que podáis Con esto le consigo hacer un daño tremendo Y no pierdo absolutamente nada Y como veis Pues sigo con mi rollo Tranquilo En ningún momento Veis que me meto en su gas Nunca la ataco Bueno, esto es una cagada Vale, veis Justamente lo digo Y justamente lo hago Esto es la cagada Que hay que evitar Y lo que muchas veces No he puesto una partida Si, vale Le he matado bastantes unidades Pero he perdido todo el puñetero ejército Y entonces, fijaos Ahora él me va a castigar Con un contraataque Esto lo tenía que haber evitado Tenía que haber esperado A que se metiera él Dentro de la Crypt Y entonces ahí follármelo Como veis Esto me va a costar Me va a costar esta expansión Me la va a llegar a destruir Lo cual no me hace ni puñetera gracia No me va a costar la partida Pero sí que me destruye la expansión Me llevo a la mayoría de trabajadores O sea que tampoco hay mucho problema Consigo de nuevo destrozarle La mayor parte del ejército Vale Simplemente ha sido un despiste Como veis Pero si hubiera sido En peores circunstancias Podría haberme costado La partida perfectamente Como veis Pues aquí tengo otra expansión Que tenía preparada Tengo también esta Pues bueno Enseguida a los trabajadores Los puedo llevar a otro sitio Para que no dejen de recoger mineral También tenía que haber tenido Otra expansión aquí En fin Aunque sea solo por Digamos Tener expansiones de seguridad Que no estén funcionando Merece siempre la pena Que tengáis expansiones Por casi cualquier sitio del mapa Y fijaros que me sobran Los minerales De una forma ridícula Entonces No solo podéis tener expansiones Sino que además Cubrirlas de espinas Y que estén defendidas En fin Todo lo que nos añada seguridad Todo lo que nos añada garantías De que no perdemos la partida Por un despiste Pues siempre es bien recibido Entonces si yo tengo por ejemplo Una expansión aquí Otra aquí En todas partes En cuanto me destruyen una Cojo a los trabajadores Me los llevo a otra Y no hay ningún problema Él continúa intentando con sus drops Lo lleva intentando toda la partida Pero es que hay espinas por todas partes Hay espinas aquí en la base principal Hay aquí en la expansión Hay aquí en esta En esta no Esto es un error Aquí tenía que haber tenido espinas Pero la mayor parte del mapa Tengo espinas Entonces eso me ofrece una protección Y me quita de muchas preocupaciones Fijaros Que quiere intentarlo Pero no lo ve claro No sé si ahora lo va a intentar aquí Uy esto es un fallo Como una casa Esta espina está muriendo Aquí intenta hacer algo Veo que los Zerlings Pueden pasarlo mal Y aprovecho que se acerca el tío Y bueno en fin Como veis No tiene absolutamente ninguna oportunidad Y como podéis apreciar Mi estrategia La que os recomiendo Para vuestras partidas Es lo bueno que tiene No se basa en intentar joderle a él Sino se basa en que no nos joda a nosotros Y cuando nos ataque Le reventamos con Zerlings y Bailings Como os digo Aunque hubiera tenido tanques La cosa no hubiera sido muy diferente Porque simplemente Intentamos aprovechar el momento En el que se está moviendo con los tanques Lo vemos perfectamente con la creep Y atacamos en ese momento Y le follamos sin ningún problema Incluso aunque los tenga plantados Si no está en una posición exageradamente buena Dentro de la creep Deberíamos poder acabar con los tanques Intentar que los Zerlings Pegan a los tanques Y los Bailings a los marines Y no hay problema Aquí veis otro momento Intento que avancen un poco más para adelante Y cuando llegan Es que nada Le reviento todo el efecto Sin ningún problema Está claro que él no era demasiado bueno Ya que no hacía micro con el ejército Pero aún así En teoría Debajo de la creep Y con Zerlings y Bailings Tenemos todas las de ganar Un error muy importante Que él cometió Y si sois Terran Podéis aprender de esto Es no intentar negarme la creep Veis que en ningún momento Se pueden destruir los tumores de biomateria No usa escáneres No usa escáneres Para intentar destruírmelos Lo cual es un error importante Si lo hubiera hecho Pues habríamos tenido un toma y daca Habríamos tenido Digamos Cierta competencia a la hora de jugar Cierta competencia de habilidad Para ver quién lo hace mejor Pero bueno Nosotros tenemos que intentar extender la creep Y si vosotros sois Terran Tenéis que intentar negarla Aquí veis que En un ataque de soberbia Me lanzo Pero enseguida me doy cuenta De que no me gusta la situación Así que otra vez a la creep Y si quieres Muévete tú Porque yo Yo no me voy a mover En ningún momento Y como podéis ver Ya estamos llegando al final La estrategia Pues va que te cagas O sea En ningún momento Tenemos que preocuparnos de atacar En ningún momento Tenemos que preocuparnos de hacer nada Simplemente extender la creep Él ya no se puede expandir aquí Ya no se puede expandir aquí Aquí le voy a destruir enseguida No hay ningún problema Y aquí ya no tiene recursos Aquí ya no tiene recursos Y aquí ya no tiene recursos Y al final Él mismo Va muriendo Y al mismo Se le van acabando los recursos Y llega un momento En el que simplemente Pues no puedo hacer nada Aquí llega su último coletazo Su último intento Lo voy a poner a cámara lenta Pero como veis No hay ningún problema Otra vez la marea De Zerlings y Veilings Destrozan a todo el ejército Terran Y en fin Maravilloso Para toda la familia Y que más se puede pedir Como intuyo Que la única expansión Que puede tener es aquí Pues de nuevo me lanzo Veis que tiene una fortaleza planetaria Un poco más complicado Pero bueno Yo sigo haciendo aquí Chicos sacando Zerlings No hay ningún problema La macro todo el rato Controlada Y la destruye aquí Todos los trabajadores En un momento Pero recordar Efectivamente Todos se van al carajo Vamos a poner la cámara rápida Y aquí creo que el chico ya Aquí ya se riende Como veis Una estrategia más o menos sencilla Repito los pasos muy rápidamente Extender la creep Fundamental Defender las expansiones Con espinas Sobre todo Si también queréis poner Esporas Para defenderos de aire O algo similar Pues también es buena idea Y expandirnos nosotros mismos No dejar de expandirnos En ningún momento Aquí veis que por supuesto Vuelvo a poner espinas Para defender Y en fin Todo muy sencillo Simplemente pues El punto fundamental Es extender la creep Hasta que le llegue a su base Como veis aquí Efectivamente ya le llega A la entrada de su base Y una vez la ha llegado Si tenemos un ejército Con el que defendernos En todo momento Pues no va a haber Ningún problema Va a llegar un momento En el que se le van a agotar Los recursos Como podéis ver Y hemos ganado la partida De nuevo Obviamente esta estrategia No es 100% viable 100% va a funcionar En todos los sentidos Y demás Habrá miles de jugadores Que me puedan dar Una paliza con esta estrategia Pero para niveles bajos En los que Por ejemplo Tener esta composición De unidades De solo Zerling Y Veilings Que es muy sencilla De manejar Nos proporciona una ventaja Porque podemos estar A más cosas Pues en niveles bajos En bronce Plata y oro Creo que puede ser Muy efectiva Y os la recomiendo Básicamente Porque como os digo A mi me ha ido Excelentemente con ella Y de hecho Me siento muy segura A la hora de utilizarla Y bueno chicos Me despido ya aquí Ha sido un vídeo largo Como podéis observar Pero me he divertido Mucho haciéndolo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Como siempre Un abrazo a todos Y hasta luego chavales Un abrazo a todos Y a todos Y a todos